Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. Durante los días 15 y 16 de noviembre, el municipio de Sonson realizará el sexto foro de turismo. Para el presente año, el tema central del foro será la asociatividad y la cooperación estratégica para potenciar el turismo en la región. Mediante estas actividades que se tienen, vamos a traer lo que es el FONTUR, viene el señor Sebastián, viene también Cluster Oriente con la señora Olga, viene también una persona de la provincia de La Paz, donde vamos a hablar un poco de la asociatividad de la zona páramo con los municipios de Argelia, Nariño, Sonson, Abejorral y La Unión. También viene lo que es la Cornare, nos vienen a hablar un poco sobre las rutas ecológicas y sobre los nuevos proyectos para el 2020. Y también vienen dos participantes, ella es Marilu Ceballos y María Victoria Naranjo. Ellas vienen de Coenpos Valle, ellas vienen a hablarnos un poco de lo que es el nuevo rol del cooperativismo y la economía solidaria del desarrollo de las regiones. Durante el foro también vamos a tener una ponencia de la oficina local de turismo y de una persona como tal que integra la mesa de turismo, donde vamos a hablar del crecimiento del turismo en los últimos cuatro años y vamos a lanzar una marca para el 2020 que se llama Experiencia Sonson. Este como tal se va a tener el día 15 de noviembre en la Ciudadela Educativa y Cultural Lago. Para el día sábado 16 de noviembre se tiene proclamada la visita a una finca higuera en el corregimiento Alto de Sabanas. Para nosotros ha sido muy importante la realización de estos eventos y muy bueno que la administración municipal los continúe haciendo, ya que muchas personas vienen a conocer el municipio, vienen periódicos muy importantes a participar, vienen agencias de viajes, vienen operadores de turismo, tenemos personas de Cocorná, tenemos personas de Bogotá, del Valle del Cauca. Entonces se viene posicionando el municipio y la región, hablamos un poco de la ruta histórica de Paramos y Termales, hablamos de la ruta Antioquia-Chocó, de su que es un corredor como tal, hablamos de las rutas ecológicas, de todo lo que hemos logrado en el municipio. En este momento ya el turismo se empieza a conocer, a evidenciar, empiezan a ver a Sonson como un destino turístico, no podríamos hablar que es un municipio sino un destino turístico, porque ya Sonson no es de visitarlo en un día ni dos, Sonson es como mínimo de cuatro días para conocer tanto la vertiente caucana como la vertiente del Magdalena y si vamos a hablar de cultura, pues todo el tema cultural, religioso y también lo ecológico. Las personas interesadas en participar de este foro de turismo pueden acceder a una mayor información en la línea celular 321-752-9696 o en el correo electrónico turismosonson.com